Relatos extraordinarios, de terror y misterio. Parecía que el protagonista de nuestra leyenda le hacía honor a su nombre, debido a su buen carácter, bondad y amabilidad. Ángel era un violinista desempleado, padre de una pobre niña enferma. Para su desgracia, en esos tiempos el trabajo estaba muy flojo, y orillado por la desesperación y la impotencia. Una noche sin pensarlo, gritó a su mujer y al viento que sí, el diablo se lo pedía. Al mismo infierno iría para hacer sonar su violín. Tiempo después, con el afán de buscar trabajo, Ángel tomó el camino que lleva al llano. Y fue ahí, donde después de haber caminado un rato, se le emparejó un catrín muy elegante, ataviado totalmente de negro, y montado sobre un caballo oscuro, a los ojos de Ángel, sumamente grande. El catrín le preguntó si le gustaría ir a tocar a una gran fiesta. Y casi antes de que aquel misterioso hombre terminara esta frase, Ángel entusiasmado, ya estaba casi encima del animal, aferrándose a la cintura de su compañero. Cuando su contratista le indicó que, hiciera lo que hiciera, durante el trayecto no abriera los ojos. Emprendieron el camino, y cuando el jinete se lo indicó, Ángel descendió del caballo. Ingresaron a una finca, y él se encontró en medio de un salón enorme, muy lujoso, adornado con alfombras, y hermosos candelabros que colgaban del techo. No cabe duda de que en ese lugar, se encontraba todo lo necesario para una fiesta de mucha categoría, así como muchísima gente. Ángel comenzó a ver a los invitados, y entonces sintió un fuerte escalofrío, ya que se dio cuenta de que, algunos de ellos los reconocía, y… ya se habían adelantado de este mundo. Otras personas, según Ángel, aún estaban vivas. La lengua del hombre se petrificó, como si se hubiera convertido en cemento, y por lo tanto no hizo preguntas. Se instaló en el fondo del salón. E interpretó cuánta pieza le solicitaban los invitados. Así pasó un tiempo tocando, hasta que el catrín le indicó con una mueca, que podía terminar, dejando caer al mismo tiempo. Un envoltorio que al caer se entreabrió. Y Ángel pudo ver contenía una gran cantidad de monedas doradas. En ese momento, nuestro protagonista se encontraba guardando su violín. Cuando se le acercó Don Abundio, un rico hacendado, mientras vivió, mandó a la raya muchos de sus peones. Le dijo al violinista, quiero pedirte un favor. Pide a mis hijos que regalen lo que tengan, puesto que las penas del infierno son duras, y no quiero que sufran el mismo destino. Sin cuestionar a Don Abundio, le comentó que sus hijos eran muy incrédulos, y le pidió que su hijo de favor le diera una señal, para poder convencerlos. El hombre le obsequió un paliacate a Ángel, y le dijo que se lo mostrara a sus hijos. Posteriormente le pidió que cerrara los ojos, al mismo tiempo que postraba su mano sobre su sombrero. En ese momento, el canto de un gallo hizo que Ángel abriera los ojos, haciéndole parecer que nada de lo anterior había ocurrido, puesto que estaba en el mismo lugar en donde lo había recogido el catrín. Debido a esto, Ángel pensó que tal vez, había sido víctima de una fuerte alucinación. Sin embargo, en la mano tenía el paliacate que le obsequió Don Abundio, y la copa de su sombrero. Estaba totalmente quemada. Tiempo más tarde, Ángel llegó a su casa contentísimo, puesto que ahora ya tenía dinero para comprar las medicinas de su hija. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al abrir el envoltorio de las monedas, solo brotaron un montón de gusanos. En ese momento, Ángel, decepcionado, se dirigió hasta con los hijos de Don Abundio, y les reveló lo ocurrido. Ellos lo importunaron, y le dijeron que no era cierto, que no jugara con eso. Entonces Ángel, sacó el paliacate que el hacendado le había obsequiado. Sus hijos sufrieron una fuerte conmoción, y le dijeron que cómo era eso posible. Ya que, con ese paliacate, fue que, habían sepultado a su padre. ¿A dónde fue a tocar el violín Ángel la noche anterior? Quizás nunca lo sabremos, pero de lo que sí estamos conscientes, es que nunca trae cosas buenas. El expresar frases de reto contra lo que no conocemos. Sea como sea, a partir de la ocurrencia de esta aterradora experiencia, debido a sus características se le conoce como, la leyenda del ángel, que fue a tocar al infierno. Cuéntame, ¿ya conocías esta leyenda? Si no es así, me alegra que lo hayas hecho a través de este metraje. Y sí, sí, espero que hayas disfrutado de esta versión. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like. Y si aún no lo haces, suscribirte a este canal y de ser posible compartir su contenido. Así me ayudas a seguir creando más relatos. Si deseas apoyar a este proyecto de manera especial, pulsa el botón de gracias. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook dando like a nuestra página. Y mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios. ¡Gracias!